Buenos días para todos los seguidores de nuestro canal En el día de hoy les explicaremos cómo graficar la distribución chi cuadrado o chi cuadrado utilizando Excel Así como calcular los valores de X para los cuales se obtiene una determinada probabilidad acumulada Para comenzar vamos a abrir el Excel que lo tenemos minimizado Voy a cambiarle de fondo a las celdas Y el color de la fuente va a ser blanco Y voy a eliminar las líneas de la cuadrícula y los títulos Hecho lo anterior voy a centrar todos los datos en la hoja de cálculo Y vamos a comenzar con lo siguiente Vamos a decir que esta columna es X y esta columna es la probabilidad de X Eso significa, vamos a ponerlo en negrita Y vamos a decir que X empieza en 0 Y el incremento va a ser de .1 Más .1 Y de ahí vamos a llevar hacia abajo lo más que podamos Y en la siguiente columna vamos a calcular la probabilidad que es dist.chi quad Pero no es esta sino la anterior A ver, yo les digo cual es Distribución chi cuadrado Sería X, es decir el que está acá pero el de arriba A2 Grado de libertad supongamos que va a ser 6 Y el acumulado vamos a decir que sea falso para que nos dé la función de densidad de probabilidad Y para que quede un poco mejor vamos a decirle aquí Voy a insertar acá, a decirle vista, títulos, voy a insertar una fila Lo voy a colocar acá Los grados de libertad Degree of freedom Va a ser esto que está acá Todos los bordes Y vamos a colocar que el color del borde de la línea sea blanco Y el estilo sea grueso Muy bien Y aquí vamos a cambiar el 6 Por los degrees of freedom que estén aquí Y aquí vamos a especificar que va a ser 6 Muy bien Autocompletamos Y estamos obteniendo error Vamos a ver que es lo que está sucediendo Ah, sí, en efecto Aquí este número tiene que ser fijo F4 Ahora sí Muy bien Vamos a eliminar esto que no necesitamos Ocultar Y ahora sí vamos a proceder con la gráfica Insertar Dispersión Y tenemos nuestra gráfica Voy a eliminar estas cuadrículas Estas líneas Muy bien Y aquí tenemos nuestra gráfica Tal cual como lo pueden apreciar por pantalla Ahora A tomar aquí una fotografía Y mirar otra También puedo calcular el polinomio interpolante Que pase por estos puntos Que pase por estos puntos Le voy a agregar línea de tendencia Voy a decir polinómica Y voy a colocar que tenga Grado 6 Que presente la ecuación en el gráfico Y el valor de r cuadrado en el gráfico Y como ahí no se ve también Entonces lo vamos a llevar para acá Y obsérvense que puedo expresar El valor de y En función de la x Y el r cuadrado es aproximadamente Igual a 1 Tal cual como ustedes pueden Constatar Bueno Ahora si Vamos a hacer otro cálculo Que es muy importante A nosotros nos piden Determinar el valor de x Tal que La probabilidad Tal que la probabilidad De que x Sea menor o igual que x Grande Sea igual a un determinado valor Cierto Entonces Para hacer eso Para hacer eso Vamos a utilizar La función Analysis Y sí Y queremos Ah Nos falta determinar Nos falta escribir Los grados de libertad Vamos a colocar aquí Degree of freedom Muy bien Y esto va a ser Una celda combinada Bueno Entonces yo quiero que La probabilidad de que x Sea menor o igual que x Sea por ejemplo Del 96 Y cinco por ciento Entonces lo que hago Es darle clic donde dice Datos Análisis Y sí Buscar objetivo Definir la celda Entonces va a ser esta Con el valor Con el valor Punto noventa y cinco Aunque aquí Este No es punto noventa y cinco Sino Distribución X cuadrado De x Pero no es esta Sino la anterior X Grado de libertad Va a ser lo que se Especifique aquí Acumulado Va a ser verdadero Para que sea la función De distribución acumulada Vamos aquí a poner Un seis Quiero que sea conseguir Grado de libertad Ahora si procedo Análisis y sí Buscar objetivo Definir la celda Donde está el cero Con el valor Con el valor Del noventa y cinco Por ciento O sea de punto noventa y cinco Cambiando la celda De x Y hundo Alt Print Screen Para tomar una foto Y obtenemos Los valores Vamos a Dale clic en aceptar A copiar los comandos Utilizados Y lo voy a volver A efectuar Para tomarle foto Al otro comando Alt Print Screen Aceptar Muy bien Entonces aquí tenemos Hemos encontrado el valor Es decir Que cuando X Es igual a Doce punto Cincuenta y cinco Vamos a colocar esto En negrita Lo mismo que los grados De libertad Y ampliamos Muy bien Entonces se cumple Lo siguiente Si x es igual A doce punto Cincuenta y cinco Seis Nueve Cinco Siete Seis Entonces la probabilidad Acumulada De que x sea menor Igual que dicho x Es de punto Noventa y cuatro Noventa y tres Es decir Aproximadamente Punto Noventa y cinco Es decir Que hasta ese Que ese valor No El área Bajo la curva Entre cero Y el valor De doce punto Cincuenta y cinco Es igual a Punto Noventa y cinco Si lo queremos Comprobar Vamos a calcular El área El área Va a ser la suma De Voy a tener que agregar Aquí una columna Vale Títulos Voy a agregar aquí Una columna Muy bien Voy a Esa columna La voy a llamar Aquí puede ser Puede ser hasta acá Combinamos las dos La voy a llamar Área En negrita Aquí está En negrita El área va a ser Simplemente El tamaño de paso Que siempre es Punto uno Para nuestro caso Multiplicado por la Probabilidad Y vamos Clic en autocompletar Entonces el área Que queremos acá Vamos a ver Cuanto es el área Entre este punto Y el punto Doce punto Cincuenta y cinco Vamos a A buscarlo Aproximadamente Doce punto cincuenta y cinco Observen Puede ser hasta aquí Doce punto cinco Pongamos hasta doce punto seis Y obsérvense que el área Es de punto noventa y cinco Efectivamente Como queríamos calcular Y el área total El área total Para que hagan la En la cuenta Vendría a ser la suma De todas estas áreas Y esto nos da Prácticamente uno Ustedes saben que La distribución Chi cuadrado Se extiende Desde cero Hasta el infinito Pero aquí no puedo Simular el infinito Tengo que Tendría que tener Demasiados valores Pero la idea Pero la idea es que el área total Llegue a ser igual a uno Para que lo tengan presente Voy a cortar Este gráfico Y lo voy a pegar Un poco aquí Más arriba Pegar Para que vean La gráfica que hemos hecho Bueno Y por último Damas y caballeros Voy a ocultar Estas filas Que no las necesitamos Ocultar filas Muy bien Oh Oculté más de lo necesario Tenía que ocultar Era las columnas Aquí Formato Ocultar Columnas Muy bien Entonces esto ha sido todo Espero que haya sido De su interés De su agrado Y cualquier duda Comentario Inquietud O sugerencia Respetuosa Con mucho gusto Será atendida Y si les ha gustado Este video Pues Pueden compartirlo En sus redes sociales Pueden compartirlo Con sus contactos Pueden recomendar Nuestro canal O también pueden Hacernos sus peticiones Para la elaboración De videos Con temas Relacionados A estadística Informática Minería de datos Inteligencia de negocio Desarrollo de software Diseño web Entre otros Bueno Muchos éxitos Y que estén muy bien